Sí, me causó sorpresa y ayer fue para mí un día bastante negro, crudo, duro, hasta de sufrimiento, porque también viene un nuevo recorte que llega al millón y medio. Y no sé ahora sí qué recortar. Obras que están en ejecución todavía tenemos por hacer durante el otro cuatrimestre y creo que el otro cuatrimestre se paralizarán todas las obras para alcanzar este recorte nuevo que está dando el gobierno nacional. Pero con más razón entonces podría darse paso a la propuesta que hacía la concejal Olguín de que los seiscientos y pico que quedaba de esos setecientos mil de obras de arrastre se pasen más bien a financiar parte del déficit, ahora que se recorta un millón y medio más. Claro, y eso estoy haciendo, y de eso estoy buscando. Pero, es decir, ya no se va a hacer el nuevo listado de obras que usted presentó, las obras de extras. Ya no se hará, pues, no se hará. Tenemos que hacer lo imposible, y si es que tengo que hacerlo, y ahora no sé también que me ayuden. Bueno, ¿quiénes aprueban el presupuesto? El Consejo, a través de los concejales. ¿Quiénes han socializado? Los técnicos. Entonces tenemos que ir viendo hasta dónde alcanzamos el monto total y presentarles para ver qué opinan. Antes el presupuesto estaba para este año de 21 millones más o menos. Sí, bajaron a 18, ahora está en 17. ¡Gracias! ¡Gracias!